Bueno, dentro de todo, con la paliza que le ha pegado la sequía en el mes de febrero, los primeros días de marzo, demasiado está dando, está entre 28 y 30 quintales. Venimos trillando varios lotes, han dado más o menos en eso, algunos hasta mejores, hasta hubo de 30 a 35 quintales, pero bien, bien, gracias a Dios. Miguel, en este lote en particular se ve la diferencia en que son los bajos de lo que es la altura, ¿no? Sí, sí, es indiscutible la falta de agua, justamente por ahí se nota. Los bajos están rindiendo entre 800 y 1000 kilos más que la loma. Todos los años, a esta altura de la campaña, con la recolección de la trilla de soja, se hace mucho hincapié de una correcta regulación de las máquinas a la hora de entrar a cosechar para evitar futuras pérdidas. En su caso particular, ¿cuáles son los recaudos que toma a la hora de comenzar esta actividad? Hacerle los buenos mantenimientos a la cosechadora, tratar de que esté bien en el desgrane, lo que es tema zaranda, zarandón, y muchos secretos no tiene. Y en el caso de los tractores y tolvas, ¿también tienen un mantenimiento en particular o algún punto donde haya que hacer hincapié? Todo lo que es infinito y todas esas cosas también hay que estar en correctas condiciones. Para su caso en particular, Miguel, la campaña de recolección de soja comienza, ¿en qué fecha y termina aproximadamente cuándo? Y generalmente siempre comienza el 25 de marzo y finalizaría los últimos días de mayo. ¿Hay muchas expectativas de lo que es la próxima campaña de fina venidera? Y sí, como todos los productores, seguimos apostando, le mandamos para adelante nomás. Gracias. Gracias. Gracias.